Hola fanáticos GTI Pues hoy salí a rodar con el GTI Ya tenía mucho que no agarrar el carro como un mes Y la verdad hasta lo sentí raro Pero este Ya me fui a agarrar el carro Sentirlo otra vez Y Bueno la verdad es que me encanta el GTI Pero bueno, hoy lo que quiero ver es En este video quiero ver Cuanto me ofrecen por el GTI En la Los coyotes No los europoyotes Esos son Esos nada más andan en frío Pero los coyotes Los de antaño Que están parados en las calles Que te hacen la señas de cuanto, cuanto Yo conozco a uno que es coyote A él le vendí mi GTI Que yo tenía antes Se lo vendía a él hace años Para después comprar el convertible Ya pero es buen cuate O sea Es buen cuate Bueno Lo que quiero ver es Cuanto me ofrecen por el GTI Así como está Nada de que Oye que le quites No, no, no Quiero ver cuanto me dice Sabes que te ofrezco tanto Y ni me voy a bajar Lo único que voy a hacer es Quedarme aquí sentado Acá voy a poner la cámara Para que no lo tomen mal ellos Para no invadir su privacidad Y este Pues a ver cuanto me ofrecen Tomando en cuenta Que ven los asientos de GTI Este Realmente El exterior que no está Dañado Tiene sus detalles Normalitos Pero no está No está desgastado Como tal O destartalado El motor 2.0 Stock Sus calaveras Gela Los reglas Bugatti Pues son OM Stock Pero pues a tiro Se lo voy a hacer Se lo voy a vender así como Checa Está totalmente original A ver cuanto Les puedo asegurar Que no me van a ofrecer Más de 50 mil pesos Y a mi el GTI No me costó Menos de eso Pero bueno Vamos para allá Al sur de la ciudad Porque es mucho Y empezamos ¿Qué onda? Hola que tal amigo ¿Cuánto ofreces? ¿Qué modelo es amigo? 98 Versión GTI Vean que también Si la puedes abrir ya Para que no te den un golpecito Vamos a ver que pedo Entonces el Golf ¿Verdad? El Golf GTI 98 98 ¿La tarjeta está tu nombre o...? No, todo está a mi nombre Todo Pero pues Sí, sí, sí O sea Todo está a mi nombre Lo compré hace Dos años Ah, ok Entonces quiero ver Cuanto me ofrecen Porque quiero uno más reciente Ah, ok Sí, sí Y a ver si me Convence el precio Si no me lo quedo Realmente es Para ver que es show Sí, sí, sí ¿Cuánto estás pidiendo amigo? Pues la verdad No sé Pues a mi me costó 85 No sé cuánto Cuánto ofrezcas tú Es el GTI Volk 98 98 Sí A ver, espérame tantito Sí Vamos a ver Está revisando el cofre Bueno, el cofre del motor Para que te digan bien el precio Si quieres Mira, me puedo echar a correr Para que no haya ningún problema Ajá ¿Ahí con el señor del paraguas? Este, un poquito adelantito No es mucho Es terminando esta jardinera No es tanto Ah, ya Es como de este tramo Oye, pero ya consideraron Los asientos Las calaveras Los faros Porque todo eso No viene incluido en el precio del GTI Cuando yo lo compré Sí, sí Porque si a lo mejor te dicen Sabes que, pues Yo lo ofrecería por mucho Así como me cuentas tanto Pero para ir Y que me digan No, la verdad Pues te ofrezco Máximo 60 Honestamente no lo soltaría O sea, no lo soltaría Porque probablemente Estos asientos valen 35 Las calaveras Andan en 6,000 Los faros También andan en 6,000 El motor anda stock Eso no Ya le cambié el cielo O sea, realmente Sí, cuánto me lo dejaré, amigo Es que sí Pues así como te digo Tú cuánto me ofrezcas Sabes que yo te puedo dar un precio Ajá Pero tú vas a decir No, porque es tanto Pero mejor tú dime Sabes que yo De acuerdo a lo que yo veo Del carro, etc Yo te ofrezco tanto Para no estarle ahí Dando vueltas Bueno, es que Porque ustedes ya más o menos Se conocen Y sabes que Yo creo que el segundo Te va a ofrecer tanto Sí, sí, sí Era este Más o menos Así como lo estoy viendo Sí serían como unos 60 ¿60? 45 No, pues No, digo Ni el costo del carro ¿Cuánto está en el libro azul? No, es que ya en el libro azul Ya no aparece No Es que por el modelo Ahora sí que es 98 Ahora sí que Dijéramos Si es un 2004 2003 Pero estaríamos Un 80 70 Sí, no Así que Por el modelo, ¿no? Sí, no Pues es que te digo O sea O sea Ni siquiera me urge Venderlo Nada más es como para ver Cuánto ofrecen Y a ver si me he comprado Uno más reciente Sí, sí, sí Pero por 60 No Es más En caso de que te lo venden Si acaso en 60 Ajá Le quitaría todo Lo que le puse No, sí, sí Lo entiendo Entonces este No, amigo Pues nada más así Sí, para qué le damos Hasta allá Si no van a ofrecer más Sí, 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 amigo Órale Bueno, vale Gracias No, pues 60 baros No, mal Vamos a ver otro ¿Qué onda? ¿Cómo estás pidiendo Por tu golf? Pues cuatro veces Pues yo pediría 500 mil, ¿no? Pero Sí, pues No, están bonitos, ¿no? Sí, pero pues este ¿Cuánto ofrecen por este? Nada más Hay que considerar los asientos Que no son de este GTI Las calaveras Los faros Gela Y bueno, nada más Porque de lo demás Ah, bueno, le cambié el cielo Por ahí fuera Pues el carro Ah, los tapetes Mira, pero bueno ¿Y no tienes los asientos ¿Y no tienes los asientos originales? No, ya los vendí Sí, los vendiste Entonces, pues Digo Ahorita también O sea, vengo de ahí Cuando estaba con el chavo De acá atrás ¿Qué es lo que vi? Y este ¿Cuánto ofreció? No, me ofreció 60 Y le digo Ni me costó 60 el carro Sin todo esto No me costó 60 Me costó 85 Sin estos asientos Sin los calaveras Y sin los faros Entonces, pues A lo mejor no me van a pagar Todo lo que he invertido En el carro Pero algo más aceptable Entonces, no sé Tú cómo veas Digo, la verdad Estaba bonita La cabernita Ahora sí que De eso sí No te puedo decir nada Pero Pues realmente Mejor dime tú ¿Cuál sería tu Mejor, tu último No, pues yo Casi, casi te puedo decir Que los 85 Más lo que le invertí O sea, ese es como Sería mi precio Para mí aceptable Claro Pero, este Digo, no me urge venderlo Pero Si alguien llega al precio Pues adelante Pero más que nada Es por si me compro Uno más reciente Pero honestamente No me urge Venderlo Al menor precio De lo que me costó Pues sí Sí, no Y por lo menos Estos caritos son un gusto ¿No? Estos caritos son un gusto Sí Entonces te digo O sea, pues Si no Si no es un precio Más o menos aceptable Pues no No lo vendería ¿Tú cuánto ofreces? Pregunta Una Golf ¿Qué modul es? 98 98 98 98, güey No sé Ajá Sí, está bonita La 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 Conenta Ajá Sí, de hecho Ajá De hecho La estoy viendo ¿Cuál sería lo menos Que la dejarías así, amigo? Nah Ya se las dejabas en 80 ¿Eh? Ya se las dejabas en 80 No, no, no No, le dije que Pues no se Ni llegamos al precio Porque pues Te digo todo lo que le he invertido O sea, a mí ya no es perderle tanto ¿Cuánto? Como medio año Reventándome la madre yo solito Me imagino Mira amigo, la verdad es que Es como para Si tú gustas en un banco La responsiva Así que Sí, pero la verdad no Si encuentras una mejor oparta Órale va Hecho Gracias Gracias Hasta luego Quédate No, pues no No le llegan al precio Y pues no, ya No tiene caso Que Que siga buscando ¿No? No van a subir De 60 baros Cámara fanáticos Ya me voy a comer Unas hamburguesitas Ah, voy a pasar a ver a mi cuate Conclusión fanáticos Conclusión fanáticos Pues no La neta no No come Los coyotes Obviamente Nunca te van a pagar Lo que le has invertido A tu carro Si tú Bueno, más bien Obviamente No lo pienso vender Sino nada más Es cotizar Pero obviamente Estos güeyes Revenden, obvio Y está bien Es su trabajo Y es Si es un trabajo Donde no Es un trabajo honrado Está chingón, ¿no? Eso está chingón Pero Este Si ellos nunca Me van a pagar eso Lo que Yo le he invertido Al carro Jamás A menos que uno de ellos Diga Lo quiero para mi colegio No, no Incluso uno De los Las personas que andamos En el medio De esto De los eventos Difícilmente también Te lo pagan Entonces estos chavos Pues no No sé la neta, ¿no? Pero 60 baros Ni siquiera Lo que me costó Pero bueno Ya me voy Creo que aquí hay otro Coyote A ver si lo veo Si no Ya me voy a mi casa Vamos a ver Métale Vamos Vamos ¿Qué huele? ¿Cuánto? ¿Cuánto vale? Pues yo pido Casi 500 ¿No? Si puede ser No, pues es que a mí me costó 85 Más lo que le he metido ¿Cuánto? ¿Nacional o lo ha hecho? Nacional Nacional Pero pues ve Los asientos me costaron 35 O sea, realmente Yo sé que a lo mejor Ustedes No pagarían Todo lo que he invertido Pero digo Más o menos Un precio aceptable Lo hago Más que nada Porque Por si me compro uno nuevo ¿Cuánto quieres? No, pues yo mínimo Unos 140 No está cañón Está guapa Pero si el precio Ya no me sirve Es para venta No, pues sí Órale Pues ahí la hacemos Gracias Va Ahí ¡Gracias! ¡Gracias!